¿Estoy ya? ¿Ya? Ya es Hola mix, estamos aquí en vivo para este maquillaje mes, va a maquillar mi prima Shady por primera vez, vamos a ver como nos queda, a ver, aunque sea un video súper divertido, vamos a ver, confío completamente en ella, a ver cómo me va a dejar mi carita así que esperamos sus comentarios y les guste este videíto Bueno, vamos a iniciar a experimentar con esta carita que casi no se maquilla vamos a intentar hacer de algo ligerito, algo como para que pueda empezar un maquillaje de día, y sobre todo nos vamos a enfocar en sus cejitas porque es algo que le cuesta mucho a Nita, esto dolor de cabeza y vamos a practicar el rubor bueno, entonces iniciamos con tu base vamos a poner con lo que Nita utiliza vamos a empezar de menos a más tampoco yo soy la experta en maquillaje, ¿verdad? pero vamos a ver qué resulta ya me dormí ya me dormí oye, ¿tres polvo por la cierra? sí 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 ¿Me sientes más fuerte? A ver, entonces, ahora vamos a salir, es este, ¿verdad? Sí, mi polvito Mary Kay, color light beige, es de los nuevos que están saliendo ahorita con efecto sedoso y disque de larga duración, a ver si es verdad, apenas lo estoy probando, es mi segundo día. Gracias a los que andan por aquí, besitos mami, no me ponen corazones porque no veo, no vemos corazoncitos. Corazoncitos. Vamos a ver. Gracias. 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 Ahora vamos a practicar el contorno que querías en la nariz. Sí, vamos a ver el contorno de ojos y vamos a poner la luz. Vamos a ver si hace diferencia o si luz, un poquito, a ver, vamos. ¿Es ok? No. Ahí quedó. Entonces, vamos a practicar poner un poquito, hay que quitar siempre los excesos de la brochita. Vamos a ver si las puse. Gracias. No, no, no. Háganle preguntas, háganle preguntas. Si escuchan unos gritos raros, no se espanten, es un guajolote que pasa aquí al lado de nuestra ventana de vez en cuando. Hola, dice Anigeli Barreto. Hola, hola, regálenos corazones para que podamos, para que más personas puedan ver nuestras ocurrencias. Dice, ¿de dónde son? Somos de Chiapas. 100% Chiapanecas. No, 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 no. Ahora vamos a aplicar un gel. Yo le cuento a Ani que yo utilizo este gel para las cejas porque pues yo sí tengo el microblading, ¿no? Entonces para mí es mucho más práctico nada más agarrar este gelcito y uno se lo pasa porque pues tiene muy poquito color y pues te ayuda a que queden un poquito más fijas las pestañas. Pero hay un problema que después de cierto tiempo yo con este que es el más viejito debo de tener hace 3, 4 meses que lo compré y como a los 2 meses empecé a notar un olor medio extraño. Entonces decidí dejar de usarlo, pensé que era algo que yo había hecho y opté por volver a comprar otro. Es este, miren, de Christian Dior. Y pues yo lo compré en Liverpool y la segunda vez que fui y le hice el comentario a la chica que tiene y me dijo que pues a ellos no les había pasado. Pero tengo otra vez dos meses con este y volvió a pasarme lo mismo. Tengo el mismo problema con el olorcito que suelta. Es algo, mira, o sea, no sé ni explicarles a qué huele. Entonces cuando te lo pones es como traer todo el día ese olor en tu cara porque sí se alcanza a sentir, o sea, lo traes y lo sientes y lo sientes. ¿Y los dos huelen igual? Sí, ese ya un poquito más que este. Ah, sí, huele igual. Es como que se fermentara o no sé. Entonces, muy carísimo, muy Christian Dior, pero no funciona. Entonces vamos a ponerle a este Ani para hacerle la maldad y que ella también siente el olor todo. ¿Pero sí se quita después de un rato o ahí queda? No, sí se quita, solo que al principio, por ejemplo, como tiene un producto y te lo pones, como que en lo que se seca, este, se sigue sintiendo ese olorcito, pero después o te acostumbras o se te pasa. Entonces nada más colocamos tantito porque pues yo uso el color más oscuro. Y por más que dejan muy poquito color, pues para Anita es mucho. Pongan en los comentarios si quieren que le haga el microblading a Ani. Pueden verlo aquí en mi perfil, mil fotos de mis trabajos para que se deje hacerlo. Aquí sus seguidores, denle muchos corazones, comentenle si quieren o no. Y podemos grabar su proceso. Bendiciones a ti también. Entonces ahora ya pusimos la sombra y tus pestañitas. Ah, nada más me puse con el... ¿Pero no lo traes? No. Entonces vamos a colocar un poquito de un colorcito que ya tengo. Como combinamos. Bueno, a mí me gusta mucho combinar como que los iluminadores con un color rosita y te queda un tono sacuinadito. Entonces, para que sea algo muy ligerito, pero a la vez, pues se ve que está regaladito. Y yo sí. Y yo sí. ¡Ay, mira tu rosa! ¡Ay, qué bonito! Gracias, Benítez. Mi primera rosa. ¡Ah, bien! ¡Estamos perdiendo! ¿Qué pasó? Ya nos ganó Shea y una rosa. Vamos a seguirlo. ¿Lo puedo seguir? Ay, sí, pero no sé cómo se usa. Acá le doy. Y no me aparece, pero... Responder... No, no aparece. Voy a ponerle un puntito para saber quién es y seguirlo. ¡Bravo! Gracias. Yo tengo como... Un centavo. Bueno, entonces puedes ver ahí con la luz el contorno de tu nariz. Se ve la diferencia. Y ¿trajiste tus controversiales rubores? No. Ok. No traje nada. Entonces vamos a utilizar el mío. Ah, no, no traje nada. Solo traje mi labial. Entonces, ¿cuántas máscaras? Mi labial y mi máscara. Mis máscaras. Eso traje en mi cosmetiquera. Bien básica yo. Entonces, ¿te pones máscara tú solita para que no manchar? ¿Cuál vas a usar? Ah, es que esta es, lo estoy estrenando el día de hoy, no la he usado ni una vez, la de microfibras. Y por eso traje esta, porque me gusta combinar la negra, que es profesional, con la de microfibra. Vamos a ver. Esta me gusta mucho porque da un aspecto natural y ayuda a separar las pestañitas. ¿Esa no trae fibras? No. Pero siempre, cuando uso la fibra, siempre combino. Pongo una primera, una de otro color. Esta me gusta muchísimo, esta máscara negra. ¿Y dónde está la otra? Y esta es la de microfibras. Hay dos colores, no se vayan a equivocar. Hay dos grises, una que no tiene los pelitos y otra que sí. Entonces, la vez pasada yo me equivoqué, pero esta vez sí lo compré. Especialmente, ahora sí leí la caja y es esta. Ayuda a que se vea un poquito más pestañas de lo que ya tenemos. Dice, ¿cuánto llevan juntas? Somos primas. No somos calicoche. Desde que nació. Ella me cuidaba a mí. Yo le cambiaba los pañales. Ahí no, vamos a revelar la edad, pero... Yo la cuidaba a ella. De hecho, cuando me quedaba a cuidar, que no escuché mi tía, pero yo me tomaba el biberón de ella. Con razón no crecía. Es que esa leche... ¿Cuál era? ¿Pelicónzo? No, no me acuerdo del... Era el bote Nan, creo que era Nan 1, Nan 2, Nan 3. Me encantaba el olor y el sabor de eso. Y preparaba una, me la tomaba primero y la segunda ya se lo daba. Que no escuche la tía. Así pasa. ¿Y ahora? Ahora ya tenemos el rímel y vamos a ponerte tantito rubor. Lo que tú hacías en el video pasado fue ponerte rubor. ¡Viva el amor! Le dices, ¡sí, viva el amor! En Facebook es en donde haces corazones y sale un corazón. No funciona. No. Yo vi a mona hacer un corazón y le salía mucho. No, díganos cómo sacar corazoncitos en Facebook. No sé, la verdad. Regálenos corazoncitos. Háganlo ustedes y mándenos corazoncitos. Saluditos. Bueno, entonces, lo que debemos hacer siempre es quitar el exceso de las brochitas. Y vamos a ir de menos a más. Ponemos poquito. Y... ¡Gracias, Dara, si hay me gusta! ¡Ya, por fin! ¿En dónde? Acá, en Facebook. En Facebook. Y vamos a ir de menos a más. Y vamos a ir de menos a más. Cargamos, cargamos. Y vemos en la luz. Veo diferente. Aquí. Aquí. Parece que tuvieras filtro. Según yo, nos pusimos filtros porque ni siquiera sabemos cómo ponerlos. Vamos a poner... Estamos usando esa paletita. De Michael. Está muy buena porque trae todos los contornos en polvo y en crema. Y colocamos tantito iluminador. Díganos de qué les gustaría que les hiciéramos videos. Y listo. A ver. Colocamos. Pero este maquillaje de día se está convirtiendo en un maquillaje de noche. Hoy nos reunimos porque es domingo familiar. Y acabamos de cocinar sopecitos. Bueno, ya llegó tarde, pero sí. Pero llegó temprano para comer eso. Y listo. No sé, no alcanzo a ver si pasa todo. Es de todas las personas que se van hundiendo. Evita González. Sí, nos envió corazoncito y bendiciones. Háganos preguntas. A ver, alguien ya nos haga una pregunta. Chapi Velázquez. ¿Qué es? ¿Qué es? Susana. Háganos una pregunta. Muchos corazoncitos. Y regálenos corazoncitos, corazoncitos, por favor. En corazoncitos voy ganando yo. Pero florecitos, no. Pero yo te gano flores. Y tú te pidas flores. Y soy flores. Oigan, ni flor si no tengo ni una flor. ¿Y cómo puedes ver cuántas flores tienes? No sé. No sé, pero en el tuyo apareció que la persona te envió una florecita. Y en el mío no me ha aparecido ninguna que diga. Pero realmente no sé. Ah, es que aquí puedes ver los comentarios en grande. Ajá. A ver. Es como para que veas aquí a los que se van uniendo y los comentarios. Ah, ya. Así. Ah, y ahí vamos aprendiendo. Pero las flores no se pueden ver. No, no se ven. Pero mira, dice conexión interrumpida. Sí, pero se vuelve a activar. Nada más como que baja el internet y vuelve. Entonces, regálenos preguntas para que podamos seguir. Ya está. ¿Qué labial te vas a poner? ¿Dónde lo dije? Aquí está. Este es de Lebel y el nombre, alcanza a saber el nombre. Bien. Flamingo. Flamingo o frambuesa. Flamingo, dice. ¿Dice qué? Flamingo. Ah, sí. Flamingo. Es un flamingo rosa. Entonces, este me lo pongo. A ver. Domingo familiar y se nos ocurrió grabar. En Cano, Teo, Adonai. Teo. Regálenos corazoncitos. Y por eso no teníamos nada programado. Únicamente, pues, los cosméticos que ella tenía aquí en su cosmetiquera. Y yo nada más como tres cositas que traía en mi bolsa. Pero se nos ocurrió grabar. Háganos preguntas, preguntas para que sigamos. Sí, tengamos mucho tiempo para platicar. Teo, Adonai. Pero ya no están conectados. ¿Y tú? Antonio Reyes. Hola. Y Mari, hola. Pero, por ejemplo, aquí al que se ve que está conectado, ¿no? ¿Es este? Sí. Por la foto. ¿Por la foto? Entonces, ¿qué más? Pues, Adonai ya hizo una reseña sobre los dos, las dos máscaras. ¿Cuál te gusta más? Es que son diferentes. Son muy diferentes. Pero el cepillo es casi igual. Este es como una Coca-Cola y este es como un pino. Pero sí trae fibras, o será fibras que ya agarró de este? No creo, porque este lo puse primero que la fibra. Pero nada más dice alarga las pestañas. Y el naranja, yo tengo el naranja que usaste en el otro video. ¿Naranja? Un regalo. Ah, pero ese es el que es con gel como serum para crecer las pestañas. Que es uno transparente y uno con una naranja. Ah, no, pero yo solo uso el... Bueno. Sí, compré los dos, el transparente y el naranja. Regálenos corazoncitos, regálenos preguntas. Apóyennos. Para que algún día seamos famosos. Para que estemos chismeándonos. Ay, ya sé por qué vino mi tía. ¿Por qué? Porque también quería que la llevara. Pero a las cinco, ¿no? Me dijo que como cuatro y media. Y yo le dije que sí. Va a pedir mototaxi. Entonces. Sí, porque son las cuatro. Y le dije que como cuatro y media más o menos. Y media hora. Hoy Annie hizo sopecitos. Bueno, hoy comíamos sopes. Nunca hace nada. Y hoy los hizo todos. Desde amasar la harina. Aplastó las tortillas. Hasta les hizo orillitas. Las puso al pomal. Les daba la vuelta. Se quedó sin huellas. Dice porque se quemó los dedos. Ya no voy a poder votar. Lo siento, Claudia. Guisaron, ¿no? Hicieron sopes de picadillo. Y de chorizo con papa. Guisaron. Los prepararon. Los hicieron fritos. Y otros al pomal. Los que no son de México y no saben qué son los sopes. Son como tortillitas. Así redonditas. Y que traen orillita. Y ahí le van a poner de diferentes guisos. Ajá. Y de arriba del guiso se les pone lechuga. Queso, crema y salsa. Cebolla y salsa. Ah, y faltó los frijolitos porque la primera capa es de frijolitos. Sí, se le da una capita como de frijolitos. Y para el otro fin de semana van a hacer pambas. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, allá. ¿Abrámarse la quina? ¿Aquí, mami? Sí. Bueno. Estos quedan viendo raro. ¿Y qué más? Solo eso comimos y trajo pesquito. Y galletas para el ratito. Con café. Sí trajo galletas para tomar con café. ¿Y qué más? A ver, pregúntenos, pregúntenos. O regálenos corazones. A mí ya me regalaron una rosa. Ya que no me dieron ni ramos de rosas amarillas, ya me dieron una rosa aquí. Una rosa rosa. Una rosa rosa. No vi en qué momento subió a tantos corazones. No, no. No, el que te dije hace rato fueron los me gustas, los de... Por eso estos de aquí. No, aquí en medio. No, pero los míos. Ah, no, no lo vi. Es mi primer live. Tengo que contestar una llamada. Se corta. ¿Se pone pausa, no? No sé. Bueno. Pero estás en los otros. Bueno. Ay, es que no sabemos bien utilizar los likes, así que ahorita estamos ahí moviéndole los botones. Y no sabía cómo así se pausaba y se podía hablar por teléfono o quién sabe qué, pero ya se fue mi frilis. Ya casi nos vamos a ir porque sí quedé con mi tía de que le iba a dar un rayo. Y ya me vino a ver feo de que qué estoy haciendo. Ya casi nos vamos. Es que como hoy es domingo familiar, ahorita ya está llegando la de más familia. Unos van, otros vienen, así que ya escucho que están llegando más personas. Y así que hay que también ir a saludarlos, ir a verlos. Y ahorita espero a que regrese mi primis y ya nos despidamos. Uy, está bien pesada esta cosa. Pero está bien bonito. Voy a preguntar si ya cierro esto. Sí, porque ya tenemos otras actividades. Porque están llegando mi familia. Y nos vamos a reunir. Así que ya los dejamos por este ratito. Ya nos tenemos que ir. ¡Che! Ya se quedó en el teléfono. Bueno, ya me despido. Ahí luego les voy a estar mandando los videítos en el tiquitiqui, en el Face. Les mando los nuevos videítos que grabamos el día de hoy de los sopilotes. Ya regresé. Porque ya nos tenemos que ir. ¿Vas a dejar a ti? Sí. Ahí está. Así que despedimos. Acá estamos. Por favor, ya ganó otra cosa. Ya me tienen traumada. ¿Por qué? No sé, veo. No veo nada claro. No sé que sea millonario. Si tú querés, no millonario. No veo nada. Ni una florecita nos manda. No, porque... No, mentira. Está bien. Está bien. Olvídalo. Está siendo escuchado por miles de millones de personas. Les dijimos. Como dijera que le voy a ir a la mapa. Chistorín. Un chistorín. Un chistorete. No. ¿Qué vas a jugar a...? No sé. No vi el programa ahora. Bueno, pues, en mi teléfono. No está aquí. Pero no... Ahorita nada más vamos a apagar los teléfonos y ya vamos. Ya lo vi de acá. Ya vieron. Ya nos miran feo aquí en la familia. No, no, no. No creen en nosotros. En nuestro don de TikTok. Ay, no. Todos vinieron de habernos nada más... Adi me va a ganar porque tiene 173 likes y yo solo tengo 54. ¿Quién me puede regalar 50, 80 likes? Ay, no. Yo me puse roja. 80 corazones, 80 corazones, 80 corazones para que yo le gane a Ani. Yo le voy a dar corazón, 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 corazón. No sé si se puede dar corazón uno mismo. Ah, sí. A ver. No, en el mío no funciona. Sí, así. Ah. Dos. ¿Y en el Face? No. Capaz se cae mi teléfono. Ahí sería me gusta. Ah, volteamos, volteaste a la cámara. No, aquí, ahí. Ahí está. No, es que le das dos veces a la pantalla. Ay, mira, pasa. No, no, quiero corazones para ganarle a Ani. Quedó sucia mi cámara. ¿Vas a dejar a ti ya? Sí, pero sí ya me estaba despidiendo antes de que nos vinieran a correr. Bueno, entonces, no logré ganarle a Ani porque me hacen falta 80 corazones. Y ya nos tenemos que ir porque tenemos mandados que hacer porque, pues, vida de rancho. Pero vamos a hacer, déjenme sus redes sociales. Bueno, en ella que es más famosa, en el TikTok. Este, de qué les gustaría que haga videos para que le suba más videos o grabemos juntos.